hola muy buenos días por acá yo a ornández saludándoles dándoles seguimiento día con día de la ganancia que tengo en el mercado forex gracias a un bot con inteligencia artificial con el que estoy trabajando bueno en este día tenemos sábado 12 de febrero este es mi cuenta personal como podrán ver hoy se llega pues el gran día de pago todos los sábados recibimos el pago de las ganancias que hemos recibido acá al revisar en mi aplicación de metatrader 4 me aparece que la semana gané 200 el bueno el bot con inteligencia artificial me hizo ganar en automático 259 punto 43 ahora vamos a revisar desde el 7 que es el día lunes pues hasta el día de ayer viernes 11 vamos a ver y aquí aparece exacto arriba aparece un beneficio la cantidad de 259 punto 43 ahora vamos a ver esta ganancia pues ya tengo que tener disponible en el broker vamos a ingresar y efectivamente aquí en la billetera azul ya me parece mi ganancia de este día sábado que es dos cuatrocientos veintisiete punto cuarenta y tres dólares esto es lo que he ganado el de este día sábado y gracias a dios y a esta gran empresa a este gran broker con el que estoy trabajando esta ganancia son de lunes a viernes cuatrocientos veintisiete punto cuarenta y tres acaba incluido mis ganancias por el dinero que tengo trabajando que son tres mil setecientos diez punto veintisiete más unas comisiones extras bueno vamos a hacer el retiro de este dinero porque ahora no lo voy a reinvertir sino que hoy lo voy a retirar vamos a retirarlo a nuestra cuenta de finance en este caso nos venimos acá a transacciones y vamos a bueno primero vamos a revisar la cuenta que está agregada la cuenta de finance que está agregada acá para mis retiros acá está utiliza la red drone trc20 aquí está la dirección si ustedes se fijan empieza con tfb chicas z 9z ahora vamos a ir a finance y vamos es en mi cuenta de finance vamos a billetera acá en la usdt solamente tengo 45 dólares vamos a ver la dirección de envío seleccionamos la red tron y acá está mi dirección que empieza con tfb chica z 9z exactamente la misma que está pues acá que tengo agregada en mi broker entonces aquí vamos a enviar el dinero actualmente vamos a revisar acá en la usdt que el dinero que voy a recibir tengo solamente 45 dólares con 78 centavos bueno entonces vamos a proceder con el retiro nos venimos acá al menú transacciones luego nos vamos a withdraw porque vamos a retirar el dinero acá está 427.43 lo que me hizo ganar este sábado gracias a dios esta gran empresa intelligence prime capital si usted le interesa unirse a mi equipo escríbame y con mucho gusto le asesoró y le puedo ayudar muchísimo a llegar a estos números le ayuda al 100% a llegar a estos números bueno acá ponemos la cantidad que vamos a retirar 427.43 el costo del envío es de 3 dólares lo que cobra el broker aquí aparece el cargo de retiro 3 dólares voy a recibir 424 43 enviamos el código de verificación a nuestro correo electrónico estos son códigos de un solo uso vamos a revisar nuestro correo electrónico y inmediatamente tengo que recibir acá el código acá está este código como les repito es de un solo uso lo pegamos por acá ahora vamos a google authenticator y copiamos el código de intelligence aquí está procedemos al retiro y aquí aparece will drum que el retiro se ha procesado exitosamente así que el dinero ya está en camino ya está en camino hacia nuestra billetera hasta nuestra wallet de baynes 427 dólares gracias a dios es lo que ha ganado este sábado si usted le interesa esta forma de inversión escríbame usted vea resultados reales no se deje llevar por lo que dice gente que no tiene ni un centavo trabajando invertido acá en la empresa en esta gran empresa si usted se fija mi número gracias a dios 427 dólares de pago un sábado totalmente libres que ya nos sirven para pagar la casa y pagar la energía eléctrica pagar los servicios básicos y otros algún otro lujito que uno se quiera dar entonces le aconsejo grandemente entrar acá al negocio no se arrepentirán vamos a ver nuestra acá tienen ya está listo el retiro vamos a nuestro dashboard y aparece acá con cero con cero así que la transacción está en proceso vamos a revisar la transacción vamos a reportes nos vamos acá fun history bueno y le recomiendo grandemente le recomiendo grandemente que pueda hacer la casa la casa la transacción 424.43 el estado está pendiente ya que durante el día pues me liberan el pago y me lo mandan a mi billetera de vainas esta semana sábado y gane 424 43 en automático sin hacer yo absolutamente nada de esta forma pues me queda tiempo para atender mi familia mi negocio y tengo este ingreso adicional sólo por poner mi dinero a trabajar si a usted le interesa también obtener números similares o superiores escríbanme unas en mi equipo con mucho gusto le ayudo lo vamos a agregar a un grupo de whatsapp donde en el grupo aclaramos toda la duda le brindamos material de apoyo para que usted crezca junto con todos nosotros gracias a esta gran empresa que está pagando es muy bien y se los recomiendo mi nombre es Joao Hernández cualquier pregunta pues estamos para servirle paso un feliz día hola muy buenos días continuando con el vídeo de mi pago para mostrar que los padres que la empresa si paga el día de ayer el sábado 12 hice mi retiro vamos a revisar la transacción vamos a ver el número 14 estas son todas las transacciones que que se hacen en mi cuenta 14 hasta el 12 de febrero a las 6 y 12 de la mañana acá está el retiro que yo hice de 424 puntos 23 acá el estatus aparece que el pago está hecho bueno vamos a ver en nuestra cuenta de bainance y a revisar la billetera efectivamente aquí ya tengo 596.89 vamos a la billetera spot en la usdt el día de ayer tenía como 45 dólares si no me equivoco y pues ahora pues ya está acá en mi saldo total que es de 470.38 ya está hecho mi pago gracias a intelligence prime capital y al bot con inteligencia artificial con el que estoy trabajando así que si a usted le interesa trabajar y obtener ingresos como yo escríbame con mucho gusto pues le brindo toda la información acá podemos ver que la empresa si paga ya tenemos el dinero disponible ahora yo soy del salvador este dinero pues lo retiro lo envío a mi chivo wallet y perfecto ahí lo tengo disponible para usarlo acá en mi país o retirarlo en el cajero gracias a dios por esta oportunidad quien quiera unirse quien quiera que le enseñe como puede invertir su dinero y empezar a trabajar a trabajar en automático escríbanme pues con mucho gusto le brindo la información no deje pasar esta oportunidad las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas bueno pase un feliz día